Pichillo de una bola y dos tracks de Mejía para Brujan. Aquí viene el patazo de remoto alto por el medio del carrero pasó de hit hasta el Jardín Central. Fácil, la rota en carrera desde la tercera base, Barrero, el hit de empujador para Vidal Brujan. De la séptima para las estrellas, 7 por 5 está el juego ahora por ese hit. Van reservas. Hit van reservas, acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito van reservas. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Batea de hit con Prostanat. Prostanat, la salud de tu próstata, un producto Rangel. Lograr que 8.5 millones de turistas los hayan visitado en el 2022 lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Con el cuadro adentro logró pasar ahí el infil.